¿Cómo se concentra la actividad económica? Estimando recorrer alrededor de más de 108.000 manzanas en 799 localidades del estado de Jalisco. Y bueno, junto con ello, pues contabilizar más de 2.5 millones de viviendas y censar alrededor de 401.000 unidades económicas o establecimientos. Esto nos implica desde luego atraer a mucha gente ahorita en campo, o sea, más de 1.200 personas aquí en Jalisco. Andan precisamente ahorita en campo captando esta información. Estamos organizados, de tal suerte que tenemos 8 coordinaciones de zona en el estado y 36 coordinaciones municipales. Que no atienden un municipio específico, sino dependiendo de la carga de trabajo pueden atender una parte de uno, dependiendo de cuánta actividad económica o varios municipios. Y es donde concentramos, obviamente, a todo el personal que anda trabajando ahorita en el estado de Jalisco. Sí, mira, los censos económicos, bueno, los censos económicos tienen como propósito captar información de todos los establecimientos, es decir, de todas las unidades económicas que producen bienes, comercializan mercancías o prestan algún tipo de servicio, con el propósito de poder generar información con mucho detalle. Un detalle tanto temático como geográfico, histórico, etc. Temático, ¿por qué? Pues porque abarcamos más de, bueno, alrededor de mil actividades económicas, que es el sistema clasificador industrial que nos sirve o que compartimos tanto con Estados Unidos como con Canadá. O sea, las mismas actividades económicas que tienen allá las tenemos nosotros, bueno, con alguna especialización en cada país, pero es exactamente la misma. O sea, somos comparativos en ese sentido. Y, bueno, son alrededor de mil actividades, y de esas mil actividades, es decir, de todos los establecimientos que realicen algún tipo de actividad, de esas mil que te comento, podemos conocer hasta 200 variables distintas, ¿sí? O sea, desde cómo están organizados, si son formales o informales, de cuánto personal ocupado tienen, a qué se dedican, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo precisamente es generar información estatística para el consumo, tanto de todos los mexicanos, pero en particular, pues obviamente de los que tienen negocios, y del sector público, del sector privado, del académico, de los analistas, etcétera, el sector social, entre otros, que requieren esta información con diferentes propósitos. Entonces, llegamos a los negocios, y ahí captamos un cuestionario que nosotros le denominamos un cuestionario básico. Ese cuestionario básico, en realidad, se los vamos a preguntar a todos los establecimientos, sean chiquitos o sean grandes, el cuestionario básico se los aplicamos a todos. Sin embargo, aparte tenemos otros cuestionarios para algunas actividades especializadas, ya sea, por ejemplo, para grandes industrias, para hoteleros, por ejemplo, para constructores, para transportistas, para empresas, pues transportistas, estamos hablando de establecimientos de empresas, o transportistas, tanto de carga como de pasajeros, por agua, por aire, etcétera. Y otras actividades como son electricidad, gas, agua, etcétera, pues pesca, minería, esos tienen un cuestionario especial, pero las preguntas que les aplicamos a todos los establecimientos chiquitos, también se les aplican a ellos, nada más que ahí les pedimos más información, obviamente por el tipo de actividad que realizan. Mira, nosotros tenemos, bueno, diferentes formas de verificar a que el personal, digamos, que está tocando la puerta y pidiéndoles información sobre su negocio, pues es personal del INEGI. Y bueno, lo primero que hay que destacar es la indumentaria. La indumentaria consiste en un gorro de tela, en un chaleco y una mochila, todos ellos con el logotipo de INEGI. Pero aparte, cada uno de nuestros entrevistadores porta también una credencial. Esa credencial tiene, además de su nombre, tiene un número de folio. Con estos dos datos, o sea, podemos ingresar ya sea a la página del INEGI, llamar al 800-111-4634, o escribir al correo atención.usuarios.inegi.org.mx para pedir que se identifique o que verifiquen, verificar pues que la persona que se llama fulana de tal, bueno, que estamos en el estado fulano de tal, que hay una persona que se llama fulana de tal y trae un número de credencial fulano de tal, y bueno, pues este, le preguntan si efectivamente es personal del INEGI. Ahora bien, si entran a la página del INEGI, ellos mismos se van a asesorar porque en nuestra base de datos van a estar precisamente las fotografías y los datos de todos nuestros entrevistadores. Entonces, si entran a la página, otro de las características también es que aparte de todo esto, de la credencial y de todo lo más, también llevan, bueno, el dispositivo de cómputo que es donde se capta la información, también llevan un oficio de presentación. En ese oficio de presentación además llevan un QR, con el QR lo escaneas con tu celular e inmediatamente te lleva a la página. Ahí en la página nada más pones en qué estado estás, el nombre de la persona y el nombre del credencial, y debe ser exactamente la misma persona que te está apareciendo por ahí en la pantalla de nuestra página. Prácticamente todas las ciudades mayores de 2.500 habitantes, o sea, estoy hablando de todas las cabeceras municipales y de aquellas localidades que son un poquito mayores, que están amanzanadas y tienen actividad industrial, pero no solamente eso, también vamos a visitar todos los parques, y corredores industriales, y también los corredores turísticos. Cuando hay un corredor turístico, por ejemplo, normalmente estos se van, sobre todo cerca de las playas y demás, ahí sí recorremos todo prácticamente, aunque sean aparentemente localidades rurales, pero no solamente eso. O sea, por ejemplo, si hay un establecimiento importante, una fábrica importante, o una exportadora o un negocio, digamos, grande, aunque esté aislado, aunque no esté en una localidad, ahí lo vamos a ir a visitar. Por ejemplo, las minas, algunos establecimientos grandes que se instalan así aislados de las localidades, también todos esos establecimientos los vamos a visitar. Ok.